Viendo la necesidad de que los niños y jóvenes del Corregimiento El Llanito tengan un espacio en el que puedan aprender técnicas de fútbol sin necesidad de trasladarse hasta la zona urbana de Barranca Bermeja, el profesor Diego Jiménez, entrenador del club cincuentenario, junto a su padre y hermano decidió... Bueno, sí, nosotros pues estábamos mirando, pues ya contamos con seis jugadores en las diferentes categorías del Corregimiento El Llanito y hace muchos años tenemos jugadores del Corregimiento El Llanito y también nos damos cuenta de que hay muchos jugadores, niños, muchachos que no tienen la posibilidad de participar de pronto en los torneos distritales o en los torneos nacionales porque pues en El Llanito en el momento no hay un club. Y entonces nosotros pensando con mi papá, el señor Abel Jiménez y mi hermano Abel también, en la posibilidad de crear esa puerta para que esos muchachos tengan esa, como esa ventana para llegar al fútbol distrital de Barranca. Este sábado en horas de la mañana se espera tener el primer encuentro de este semillero en El Llanito con los niños que deseen aprender sobre esta disciplina. Inicialmente estábamos pensando en los sábados en el horario de la mañana, básicamente pues porque los niños, los niños, unos estudian en la mañana, otros en la tarde y se nos dificulta también el transporte de aquí para allá, pero por ahora vamos a iniciar los sábados y estamos pensando en la posibilidad de tener un instructor del Llanito, de muchachos que han sido jugadores del club, que podemos hablar con ellos, instruirlos para que nos ayuden con ese semillero en la semana. El entrenador hace la invitación para padres de familia y niños que deseen hacer parte de este bonito proyecto con el que se busca incentivar este deporte en el corregimiento a que se acerquen este sábado o se comuniquen al número que aparece en pantalla. Esto desde acá, desde el Club Cincuentenario, hoy en horario de entrenamiento con las categorías 15 y 17, queremos invitar a los chicos del Llanito, ya tuvimos un grupito importante de niños que se motivaron y de padres que los apoyaron para que se acerquen a este próximo sábado, estaremos a las 9 de la mañana e iremos con nuestra categoría sub 11 y sub 13 para hacer un encuentro deportivo con los niños que ya iniciamos allá. ¿Qué espera para que su hijo aprenda más sobre este deporte y desarrolle toda su destreza y talento haciendo parte del semillero?